¿Qué vas a decir? Háblate, escucho. Veo que no estás de novia. Al parecer tomaste una decisión sin mí. Suspendiste nuestro matrimonio en nombre de los dos. ¿Puedes decirme cuál es la razón? Me robaste todos mis sueños, mis esperanzas y también mis ilusiones. Mi papá y tú hicieron que este día sea maldito, Omar. ¡Habla! ¡Dime algo! ¡No me importa si es mentira o no! ¡Dime algo, por favor! ¿Pelif? Pensé que querías una vida diferente. Que los dos buscábamos lo mismo. Que nunca nos íbamos a ocultar nada, Omar. ¿Qué pasó con esas promesas? ¡Dime algo! ¡Me lo debes y tú lo sabes! Comenzamos esto juntos y lo vamos a terminar juntos. Así tiene que ser. No entiendo por qué haces esto. ¡Estás actuando como un cobarde! ¡Dime algo! No quería que fuera así. No sabía qué más hacer, Elif. Es mejor terminar ahora. Antes de seguir adelante. ¡Gracias! 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 Parece que Elif está llorando. No ni lo ver. Ellos no son una pareja normal. Vendrán hacia nosotras tomados de la mano. Omar no ha venido a terminar la relación. Asli, mira a Omar. Ni siquiera tiene puesto su traje. Ay, Dios mío. Por favor, ayúdala a ser feliz. Nosotras no hemos podido serlo, deja entonces que el libro sea. ¡Gracias! ¡Gracias!